si ven grupo, ¿por qué no? Sí, claro. Y no solamente son quizá para el acto sexual en sí, sino ya existen también para, pues, para un juego previo, para dar masajes, para explotar todas estas partes que abundan en la sexualidad humana. Así es, por ahí dicen que nuestro órgano sexual más grande y más importante, pues, es la piel. Sí. Entonces, en cualquier rincón donde tengamos piel, podemos por ahí experimentar placer. Sí, claro que sí. Sí, y también, como lo comenta Dalia, bueno, para un juego previo y demás, y también olvidarnos un poco de esto que a lo mejor en la antigüedad se creía que era solo la penetración. Así es. O sea, los juegos se hacían para la penetración y, como dices, para personas solteras que de repente, pues, tenían que buscar algo con una forma fálica y demás. Bueno, ahora, en primer lugar, bueno, pues, no todos disfrutamos la penetración, o hay personas que sí les gusta que no les gusta. Entonces, ya, pues, también es importante que existan, pues, juguetes que satisfagan las necesidades de todo tipo de personas. Sí, así es, y como lo dices, es muy importante que recalcar eso, ¿no? Como que el típico dildo, lo que se llama consolador, lo hablábamos hace rato, que, pues, está destinado como para, pues, consolar, ¿no?, a alguien en extrema soledad. Así es. Pero no, o sea, realmente es una, estos juguetes dan para más y dan para, sobre todo, disfrutarse en pareja. Así es, como lo menciona Dalia. Y, bueno, lo curioso es que, este, a pesar de que, de que haya una variedad, como lo mencionábamos hace ratito, que si de sabores, de colores, de texturas, todavía sigue existiendo como, como este tabú. Y, bueno, más allá de, de, si lo necesitas utilizar cuando estás solo, también, aunque tengamos pareja, aunque tengamos esta, esta curiosidad de, de utilizar estos, estos juguetes, pues, nos da pena, ¿no? Sí. Nos da vergüenza. Claro. Este, nos da vergüenza hasta con, con nuestra propia pareja que, que tenemos esta intimidad, pues, decir, oye, este. Sí, hay que animarnos, ¿no? Utilizar estos, sí, sí, es algo como, todavía, que quizás se deja para uno mismo, como, ¿no? Pues, si quiero utilizar un juguete sexual, pues, voy a ser como yo solo. Pero, no, yo creo que, pues, hay que atrevernos un poquito más para, pues, para desarrollar un poco más este placer. Sí, y luego, el, el, el problema de esto es que, este, no nos atrevemos a, a nombrar esto que, que queremos. Y mucho menos a buscarlo, ¿no? O sea, de repente, este, creemos que solo cierto tipo de personas, este, pueden querer utilizar estas cosas, o cuando las utilizamos, nos da pena, de repente, ir a comprar, o a buscar algún, algún juguete, y terminamos utilizando lo que primero nos encontramos. Sí, claro. Y que después puede, puede ser algo bastante peligroso, y que, bueno, se han dado casos de personas que tienen accidentes, este, por, por utilizar de repente algo que, pues, que no está hecho para. Así es. Para eso. Pues, para, para, digamos, introducirse en, pues, en ciertas partes de nuestro cuerpo, y, y de verdad se tiene que tener muchísimo cuidado porque se puede provocar, o sea, más allá de que un daño externo, te puedes provocar un daño interno. Así es. Y hay que, hay que tener muchísimo cuidado porque no solo una infección, sino podrías dejar algo dentro y podría hacerte aún más mal, y hay que tener muchísimo cuidado con esto. Así es, y, y más allá de, de si nos da pena o del, 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 ¿qué pensarán de nosotros? Pues, pensar en nosotros, ¿no? Siempre se los decimos aquí en la entrepierna, lo primero es su seguridad. Así es. Entonces, pues, pues, ponernos a nosotros primero, y si yo quiero utilizar, pues, ¿qué importa, no? Ya hay, digo, ya, ya gracias a, a toda la tecnología que existe, ya hay, este, todo tipo de objetos y todo tipo de juguetes. Entonces, pues, que no nos dé, que no nos dé pena o que no nos dé vergüenza, este, ir y buscarlos, ¿no? Sí, claro. O sea, para eso, para eso están. Así es, como, como lo dices, yo creo que es muy importante el placer sexual, pero sobre todo está nuestra seguridad y nuestra salud. Entonces, no hay que tener, como lo dices, miedo ni pena, sino, yo creo que es más importante, pues, mantenerte informado, ¿sabes? Entonces, de, si quiero tratar ciertas prácticas, pues, bueno, infórmate, de verdad, este, va a ser muchísimo mejor para ti, para tu pareja, para con los que convives, pues, tener un mayor conocimiento sobre esto va a ser muchísimo mejor y se va a disfrutar más, sobre todo. Así es, y bueno, ya, ya lo hemos comentado también en otros, en otros programas, este, con prácticas, por ejemplo, de dominación, de sumisión, este, con las parafilias y demás, que, bueno, nosotros tenemos siempre que tener claro que mientras haya un consenso, mientras yo esté de acuerdo y cualquier tipo de práctica, de objeto, de juguete, me dé placer, bueno, pues, no tiene nada de malo, ¿no? Al final de cuentas, en el sexo es lo más importante, ¿no? El que nos guste, el que nos agrade y el explotar, este, pues, todo, todo el placer que tenemos por ahí guardado. Sí, claro que sí, es importante y también como no asustarlos mucho, como lo decíamos, no te introduzcas cualquier cosa que te encuentres por ahí, pero, sino que simplemente sabemos que no hay necesidad también como de gastar, ¿sabes? Que quizá hay cosas a la mano que podemos utilizar y, pues, se pueden aprovechar para, pues, para este placer y, pero utilizándolas de una forma adecuada, claro está. Así es, y bueno, pues, ustedes dirán, ya, ya es mucho choro, ya, díganme qué. Ajá. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos juguetes? ¿Dónde los puedo conseguir? ¿Qué forma tienen y para qué sirven? Así es. Y bueno, pues, para eso, este, tenemos aquí una, una pequeña dinámica con Dalia. Este, les vamos a hacer una de mostras. Ah, no sé, gran. Sí, sí. No, pues, tenemos por aquí una, una bandejita donde, este, pusimos algunos nombres de los juguetes como más comunes o por ahí los que, los que, este, pueden encontrar más fácilmente y que de repente son algunos de los que, pues, más curiosidad, este, traen, ¿no? Así es. Vienen, bueno, de todo tipo, entonces, la dinámica será que iremos, este, tomando cada uno de los, de los papelitos, uno Dalia, uno yo, y les iremos explicando más o menos cómo, cómo es que funcionan, dónde los pueden conseguir, para qué sirven y demás. Así es. Entonces, pues, ¿te parece, Dalia, que tomes un, un papelito para empezar con esto? Claro que sí, muy bien. Veamos, dice, polvos para sexo oral. Mmm, polvos mágicos. Polvos mágicos, así es. Pues, miren, estos polvitos, eh, tienen una función, digamos, de cosquillitas, de hacerte, de tener sensaciones de cosquilleo. Son como, si recuerdan, unos dulcecitos que explotaban en la boca, unas, unos azúcares, pues, son parecidos a estos. Y, pues, tienen la misma función de, pues, hacer, de tener este tipo de sensaciones al momento de dar sexo oral. Pero, eh, estos tienen una, digamos, una consistencia más, se disuelven más rápido y no dejan tanto residuo, por así decirlo. Así es, que, como lo mencionaba Dalia hace rato, de repente dirían, ay, pues, si es igual que esos famosos dulcecitos, pues, el dulcecito. Sí, ¿no? Digo, en gusto se rompen géneros, o sea, de repente para experimentar, pero precisamente ese es el chiste, de repente, de estos juguetes, ¿no? Que, que los materiales con que estén hechos, este, pues, no te dejen ningún, ninguna incomodidad en, en ninguna parte de tu cuerpo. Y, bueno, pues, ahora voy yo, juegos de mesa, ajedrez y demás. Interesante. No, bueno, pues, les platico que es una gran variedad, este, lo bonito de estos juegos es que podríamos hasta inventar, si quisiéramos algún tipo de dinámica. Sí, 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 que surja la creatividad, claro. Este, en el mercado, pues, existen juegos de dados, que de repente son como los, los más conocidos, donde tú tiras dos dados, uno de ellos, este, te dice una actividad, no sé, un beso, este, cosquillas, una mordida, y el otro dado te da una parte del cuerpo. Entonces, tú los estás arrojando con tu pareja, este, y ya de repente, no, pues, que una mordida en el cuello, ¿no? O que en el pezón, o demás, entonces, pues, ya tienes que hacer dicha actividad. O sea, hay de repente hasta barajas. Sí, claro, cartas. También con posiciones sexuales, con partes del cuerpo, este, juegos de retos, o sea, juegos que ya es más como, como este juego que conocemos de casillas, de ir avanzando en casillas, y ya te va poniendo ahí como retos y demás. Y bueno, también esto está padre porque lo puedes jugar con tu pareja, lo pueden jugar en grupo, con diferentes parejas y demás. Y ya, pues, se pone ahí bastante interesante. Pues, un poquito para explotar la, la, tu habilidad mental y, pues, tu habilidad en, pues, en el placer, ¿no? Que es una buena combinación y creo que es muy divertido. Así es. Para que se, se animen, se animen. Bueno, pues, vas, dale a siguiente. A ver, siguiente es... Masajeador anal. Mmm. Muy bien, pues, este masajeador tiene la función, si mal no recuerdo, de, ¿qué viene siendo? Un, 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 un dildo? Es como, ajá, sí, es, es como un dildo más pequeñito. Este, los hay con vibraciones o los hay sin vibraciones y, bueno, la idea es que tú vayas dando, este, masajes en el ano porque, bueno, el, el ano tiene la, la habilidad de dilatarse. Así es. Entonces, mientras tú estés estimulando y estimulando, este, el ano, que luego es una, una parte que de repente, este, cuando queremos explorar, pues, necesita un poco más de paciencia. Claro. Este, entonces, ahí ir experimentando y te ayuda, bueno, a que, a que el ano se dilate, pues, ya te puedas introducir o hacer lo que. Y que, ¿sabes? Inclusive también, cuando hablamos de, digamos, masajeador anal, todavía también inclusive hay un poquito de tabú, ¿no? De, no, no, es que en el ano no. No, pero no, o sea, también, pues, hay productos para esto específicamente y, pues, ¿por qué no? Si estás interesado, pues, aprovecharlo, ¿no? Sí, que luego también, este, mucho de esto, o sea, muchas personas creen que, bueno, además de ser un poco desagradable, este, puede ser un poco peligroso y demás. Entonces, todos estos productos, este, bueno, te dan placer y puedes jugar, pero también están hechos para que, este, pues, tú, tú prepares esas partes del cuerpo para que aparte de recibir placer, pues, no, no sufras ningún daño. Así es. Porque luego, de repente, ahí experimentamos y queremos, este, penetración anal y llega a haber hasta desgarres. Así es. O mucho dolor y demás. Entonces, pues, ya con esto, este, el juego previo, la empiezas. Todo con cuidado y con amor debido y todo resulta perfecto. Así es, exacto. Ahí flojitos y cooperando. Así es. Y, bueno, pues, estos son unos de los, de los muchos juguetes que les tenemos por aquí para que, para que puedan aprender y se les antoje utilizar. Ahorita vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar aquí en Entrepierna, donde estamos hablando de juguetes sexuales. Así que vamos y volvemos rapidito. Tenemos más placer para ti en la Entrepierna. No te vayas. Regresamos. El Hotel de la Luna. En Radio Universidad, te abrimos las puertas al Hotel de la Luna. Reserva tu lugar para despedir el día, acompañado de la sensualidad musical. A la luz de la Luna. A la luz de la Luna. El Hotel de la Luna. Miércoles, once de la noche, por Radio UDG. Cinco mil doscientos pesos requiere la recién nacida Macías Victorina. La pequeña de cinco meses es atendida en neuropediatría del antiguo hospital civil en Guadalajara. Presenta un diagnóstico de hidrocefalia y para mejorar su estado de salud, los médicos le solicitan una válvula de presión baja con antibiótico y así pueda mejorar su calidad de vida. Juntos podemos ayudar si llamas al cero uno treinta y tres treinta y seis dieciséis cuarenta y seis noventa y dos de la Fundación Hospitales Civiles. El Cusiénaga dispone de infraestructura adecuada y accesible para el libre tránsito de los estudiantes con discapacidad que coadyuvará a caminar hacia un centro universitario equitativo e incluyente. Recomendaciones para interactuar con personas que usan silla de ruedas. Pide permiso antes de tocar al usuario o su silla de ruedas. Tocar o reposarse en la silla puede ser tomado como una falta de respeto. La persona podría estar usando la silla debido a una lesión. El Cusiénaga es parte de ti. Como audiencia tú tienes derechos. Y la ley y las políticas de radiodifusión de la Universidad de Guadalajara en radio y televisión los garantizan. Como televidente y radio escucha, tú tienes derecho a recibir contenidos libres de discriminación que garanticen el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez y la igualdad de género. Para ayudarte a ejercer tus derechos, Canal cuarenta y cuatro y Radio Universidad de Guadalajara ya cuenta con un defensor de las audiencias, el maestro Gabriel Sosa Plata. Presenta tus sugerencias, quejas, observaciones, peticiones o señalamientos de la programación que transmite este sistema. Esperamos tu comunicación en el correo electrónico defensor punto audiencias arroba udgtb punto com. En el sitio web noticias udgtb punto com y muy pronto en correo de voz. Defensoría de las audiencias. Sistema Universitario de Radio y Televisión. Universidad de Guadalajara. De hecho y de derecho. Bienvenidos, este es su programa de hecho y de derecho. Actualizaciones y asesorías jurídicas al final del cuadrante, martes diez de la mañana. Todos los martes a las diez de la mañana. Radio Universidad de Guadalajara. Me llamo Moralia Alfaro Saucedo. El niño empezó a dejar de comer. Me lo llevé al hospital y el niño no respiraba. Pensaba que pues ya lo iba a perder. Y ahí lo reanimaron. Me pusieron oxígeno. Siempre estuvieron al pendiente. Porque estamos construyendo un país más saludable. El nuevo Hospital General de Piedras Negras ofrece servicios de salud especializados a gran parte del norte de Coahuila. Conoce más en www.gov.mx-salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. El placer te espera. Abre tu mente y escucha. La entrepierna. Bueno, pues ya regresamos aquí a la entrepierna. Estamos hablando sobre juguetes sexuales. Y bueno, estábamos por ahí explicando uno por uno para que ustedes sepan toda la variedad que existen. Por aquí tenemos unos papelitos y bueno, voy a voy a agarrar el siguiente para seguir con con esta clase. Con esta clase rápida sobre sobre juguetes. Plumas. No de gallina ni nada como como están imaginando. Bueno, son eso. Plumas artificiales. Este que es así. Ustedes las pueden conseguir donde sea. De repente en la sex shop nos las venden pegaditas a una varita, a un palito y se utilizan para dar masajes. ¿Sabes? O sea, tú acaricias cualquier parte del cuerpo con las plumas y pues te da ahí cosquillitas. Así es, para acariciar un poco el momento. Muy bien, el siguiente es cubrepezones. Ahí recordarán a Niurka cuando se vestía. Tan famoso. Así es, conocidos por ella. Pero bueno, pues estos también tienen un un papel, digamos, como más de disfraz. Así es. Y para, pues para esto, ¿no? Como para darle un plus a, pues un un plus a la al momento, a la a la relación en pareja. Sí, que luego ya de repente ahí tienen formas de frutas. Sí, claro, con con cristales, con todo lo que ustedes quieran, lo que más les guste para todos ahí. Con arepitos y todos, sí. Bueno, el siguiente látigos, ya para ponernos más más rudos, que bueno, ya ya habíamos hablado en en algún programa pasado sobre ellos y que luego vienen este de todo tipo de materiales, ¿no? O sea, de tela, de cuero, este algunos con varias barbitas, algunos que son más como como estos del caballo, ¿cómo se llaman? Del caballo. Que son como más duritos. Ah, sí, unas fustas. Ándale. Este y y bueno, pues todo esto ya es para para un poco más de de juegos de dominación. Sí, un poquito más. De juegos ahí sado y demás. Sí, claro, un poquito más rudo, digamos. Muy bien, el siguiente, las esposas, las tan famosas esposas que que yo creo que todas las conocemos, ¿no? Sí. Que pues las hay de de gran variedad, este las típicas de metal, pero también podemos encontrar que algunas con peluchito, con cristalitos, con perlas, ya también este pues son también un un plus de un disfraz, pero pues sirven para eso como para maniatar a tu pareja. Así es. Déjate someter un rato, pero pues sí, este son son divertidas y además este pues no son tal cual de que te te vas a quedar ahí amarrado, sino que pues tienen su su seguridad y todo y. Sí, claro. Son fáciles de usar. Son más, son más como como de juguete. Así es. Ya, o sea, para para esta onda de de la seguridad, este pues tú las puedes, o sea, si tú las traes puestas, tú también te las puedes quitar, tienen por ahí un segurito, para que no crean que son las de los policías que. Sí, no se vayan a robar unas de esas porque. No, esas sí son peligrosas. Sí, el siguiente son aceites que este no de cocina, este que bueno son aceites, este puede ser para este vaginales o anales y si lo que quieres introducir como lubricantes o pueden ser también para masajes y que ahora ya pues hay de sabores, este de olores, este algunos que se pueden comer y demás y ya de toda variedad. Así es, muy bien. Sigamos con aromatizantes o inciensos. Pues este ya es para el ambiente, ¿no? Ya para la habitación, ya acá la la intimidad de la pareja de inclusive de uno solo, este grupo como como se dé la creatividad de la persona al momento de realizar esta pues esta erótica práctica. Sí, que luego tienen una también beneficios como de relajación, entonces pues tú ya entras como más dispuesto y demás. Sí, ya es como para erotizar el ambiente. Así es. Pinturas corporales, esto es bastante interesante porque así como ustedes lo escuchan son pinturas para el cuerpo, este pero son comestibles. Así es. Este hay algunas que este vienen así como como una cremita, como una pintura y tú te las pones con tu mano, este pero hay otras por ejemplo que son como aerosol, entonces por ejemplo si yo me cubro toda de ese aerosol, este esa pintura se vuelve como durita, como si yo trajera látex en en mi piel, entonces pareciera que yo traigo una vestidura, me puedo poner como medias, guantes y demás, este y se come, o sea ya te lo comes y pues es el plus ¿no? Armas tu outfit. Y al final pues devórame ¿no? Muy bien, el siguiente son las extensiones, que aquí me voy hasta a regañar pero no me acuerdo de ellas. Las extensiones, no las del pelo, estas son como este, ah y aquí les trajimos un amiguito para explicarles más fácil. Sí, sí, sí. Este, se ponen como si fuera un condón, o sea es látex o silicón de repente, entonces tú lo introduces en el pene pero queda una puntita al final, entonces esto hace que tu pene pues sea como más largo y luego traen como texturas y luego vienen como intercambiables para que pues pruebes diferentes texturas a la hora de de la penetración. Interesante, interesante. Así es. Y bueno está el lipstick placer oral, que bueno va va más por la lógica de del polvito que nos que nos decía hace rato Dalia, es igual un lipstick como el que conocen, un labial, este y es como un aceitito, o sea te queda como como un aceitito, un lubricante y cuando tú practicas el sexo oral, este de repente hay algunos que provocan calor, provocan frío, algún tipo de cosquilleo, este a a tu pareja. Interesante para jugar con las temperaturas. Así es. Arnés sin sujeción. Miren pues este arnés es muy interesante también, es más o menos como como un dildo doble digamos, viene uno se se introduce en la vagina y el otro queda un un dildo que sale pues y pues es para pues para dar placer a a tu pareja. Este pues este tiene la la habilidad de pues estar dándote placer a ti y a tu pareja. Así es. Y a diferencia por ejemplo del del arnés doble que que de repente conocemos que es como un dildo gigante. Así es. Este que que lo pueden utilizar este de los dos lados. De los dos lados. Este por ejemplo por su forma que es como como un aceitito. Así es. Tú lo traes sujeto entonces no se te sale. Así es. Entonces pues ya puedes hacer ahí diferentes posiciones y pues te das placer a ti y a tu pareja. Este los antifaces que también es esta lógica del disfraz y que bueno igual que que los pezones y demás pues ya ahí ahí sí puedes utilizar el que tú quieras el que te pusiste en la fiesta de Halloween o el que tú quieras. Muy bien con el siguiente es gel lubricante. Este pues este es muy común y yo creo que ya todos lo conocen pero por si no pues son estos geles que pues también tienen la función de de dar calor frío este dar y inclusive pues para esto no para inclusive para la penetración este para ayudar este en el acto sexual. Así es. Vibrador en forma de C. Bueno que es más o menos como como el arnés que o sea como la misma forma de del arnés sin sujeción es un vibrador un dildo que tiene tiene una forma de C entonces pues uno lo introduces a la vagina y el otro te da por ahí un un masaje en el clítoris o hay unos que este lo puedes introducir también a la vagina y al ano al mismo al mismo tiempo. Muy bien sigamos con el masturbador pues este está va directo para los caballeros para los chicos son prácticamente pues algunas digamos cositas que vienen siendo de látex silicón en donde que sirven para ayudarte a masturbarte. Sí o sea tú tú introduces el pene y bueno hay de diferentes formas o sea hay este o sea una simple cavidad o pueden venir en forma de de que tienen ahí unos labios como si fueran una boca como si fueran una vagina y demás y traen de repente hay texturas este por dentro también para que tú la sientas. Los dedales que hay también por aquí les trajimos uno que es es un vibrador y bueno te lo pones en el dedo como un anillito entonces pues ya vibra este y pues eso lo puedes utilizar en cualquier parte del cuerpo no es si por ahí se escucha la vibración. Sí, sí. Este o en el clítoris o de repente son estas cositas que son más chiquitas no se recomienda como introducir porque se pueden quedar por ahí. Sí, así es. Adentro es más como exteriores. Así es. Muy bien, sigamos con las velas para masajes. Miren, estas velas no crean que se van a echar la cera encima, este son muy son muy interesantes. Pues son tal cual una vela se enciende y se deja que se derrita y al momento de derretirse esto va va a crear como un aceitito pues con olor e inclusive con con sabor que puedes untar en la en en la piel de las personas y pues tiene esta función ¿No? Para erotizar a través de la piel y pues ya después si tiene sabor pues para probar. Sí que que hay hay muchas personas que les encanta esta esta práctica con cera pero bueno también es importante decirlo si ustedes si ustedes lo van a practicar como primera vez pues de repente. Claro pues tener mucho cuidado con ello porque pues es un producto que está caliente. Caliente. Y evitemos quemaduras. Sí, por ahí de repente llega a ver también hasta algunos talleres o cursos. Sí, claro. No sé, videos o lo que puedan para que sepan cómo cómo hacerlo correctamente y con mucho cuidado. Así es. Los anillos vibradores que bueno es es eso un anillo que tú introduces en el pene y bueno tiene dos funciones. Una es que aprieta un poquito el pene entonces ayuda a que la erección dure más tiempo y la otra es que vibra. Entonces si tú penetras a alguien este esa esa vibración va a chocar con con la otra persona y pues le va a dar placer. Muy bien. Sigamos con los plugs anales. Los plugs anales son como tienen la forma de un dildo digamos y pues tienen solo esta función de ponerse en el ano para como lo decían hace rato para dilatar o para pues dar placer a través del ano. Sí, igual igual que un dildo solo que son son un poco más más pequeños. Así es. Anillo para doble penetración. Este es muy interesante es hagan de cuenta que es un dildo pero el dildo en su base tiene un como un arito entonces ese arito es para que tú lo sujetes en el pene. Entonces tú tienes tu pene y abajo de tu pene te cuelga otro pene de plástico y y bueno esto de repente es para que este tú este puedas hacer una penetración vaginal y anal este al al mismo tiempo. Así es. Muy bien. Seguimos con otro. Son las cremas para masajes que igual este igual que los geles los aceites pues tienen esta función ¿No? De pues dar masajes son aromatizadas y pues para esto para erotizar la situación. Así es y bueno pues ya se nos acabó el tiempo hasta aquí nos vamos a quedar y bueno pues como última recomendación por ahí este exploren un poquito intenten conocer y pues si tienen la curiosidad que no les dé pena ni mucho menos. Así es. Para eso está para que juguemos un poco más. Y bueno pues yo los espero el próximo miércoles en punto de las 9 pm por Radio UDG Ocotlán. Gracias y buenas noches. Sexo, amor, calentura y perversión. La entrepierna. Donde lo único que abrirás es la mente. Transmite.